Es tiempo de disfrutar colecciones de moda en Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Rafinata deleita al público de Simplemente Corrientes con cuatro pasadas en las que se adelanta lo que usaremos las mujeres en esta temporada otoño-invierno. Las imágenes muestran a Luna Bernardes con un outfit de fin de semana que incluye pantalón chupín de tiro alto, camisa leñadora en cuadrille de azules y negros que se lleva abierta, dejando ver la remera básica con un touch de flecos y el accesorio de dije y cadenitas. Usted ya la conoce, es Mabel Bernardes, la responsable de este espacio de moda que luce un conjunto que amalgama blancos y negros, una combinación que será protagonista nuevamente esta temporada. Es polverino corto de algodón tramado, pantalón Oxford y blusa de crepe con lazo. La cartera en la gama del rojo hace un buen contratono. De la colección de fiesta y noche, es este vestido que desfila Luna, un diseño corto, entallado, con recortes, en textura de microtulco de spandex y lurex. La gargantilla es imprescindible. En la vista final, una espléndida creación de fiesta que combina texturas. Algodón tramado animal print con destellos de paillettes negros para el bustier que ostenta importante y generoso escote. La falda está cortada en doble capa de ruedo irregular en textura de red negra. Si le gusta esta propuesta, le cuento las formas de pago. Con todas las tarjetas, tres cuotas. Con débito, 10% de descuento. Y de contado efectivo, 20% de bonificación. La despedida es hasta la próxima semana.